y que lo que que lo que que lo que que lo que mi gente como están rompiendo con las expectativas bienvenidos señores una vez más a mi canal de youtube bienvenidos una vez más a una nueva video reacción en esta ocasión señores a petición de ustedes de mi público que siempre está por ahí escribiéndome por instagram y diciéndome que reaccione a cosas recuerden señores que cada semana traemos artistas nuevos acá aquí a este canal así que si conoces a alguien que esté haciendo buen rap buena música por favor escríbeme lo por ahí por instagram también déjame saber a quién quiere que vídeo reacciones oa qué tema quiere que vídeo reacciones de aldo o de cualquier otro artista que tú entiendes que debe salir en este canal señores un saludo muy especial muy riguroso para ustedes desde aquí desde la república dominicana en esta ocasión le ha tocado a una reacción de para el señor carly cuba señores que me ha escrito y me ha dicho jonathan reacciona te a la pinga de aldo o eso sonó raro no reacciona te a la pinga así es que se llama el tema de aldo el aldeano así que vamos a ver que lo que señores vámonos directamente al canal de aldo vamos a hacer el cambio por acá lo tenemos por acá en pequeñito señores porque es un tema que no tiene vídeo pero lo vamos a poner en grande porque creo que tiene el subtítulo ok entonces vamos a ponerlo por acá se viene vídeo reacción con mucho amor para ti carly u señores carly cuba vamos a ver qué es lo que señores aldo el aldeano tema pinga vamos allá rompelo del álbum moliendo chatarra a ustedes lo que les molesta es que nosotros pasamos del anonimato a la credibilidad del pueblo a ustedes lo que les molesta es que pasamos del anonimato a la credibilidad del pueblo cada palabra nuestra de nuestra respaldada está respaldada por millones de armas de esta nación cada palabra nuestra está respaldada por millones de armas de esta nación no nos creemos somos la realidad de este país bueno no creemos somos la realidad de este país aquí le mandan un mensaje directamente al gobierno al comunismo ok aquí está mandando un mensaje directamente al gobierno al comunismo bueno no lo sé si no lo sabe pero bueno siéntelo esto es el papo gente yo sigo con la misma fuerza Más mostrando resistencia Luchando por la independencia de mi país y por la de nuestra conciencia yo no soy de la disidencia tú lo sabes ni estoy sembrando la violencia yo no soy de la decidencia ni estoy sembrando la violencia ok escuchen yo lo que soy es un tipo ahí que no creen ninguno de ustedes y ya se me ha gustado la paciencia está cansado de los cuentos está cansado de las promesas del gobierno y en este momento él va a explotar a nivel de rap ya víctimas de la impotencia a causa de falsa penitencia porque confunden supervivencia con delincuencia por la apariencia y no tiene ciencia y ya no creo en su promesa y mucho menos que en la prensa a nadie le debo obediencia aquí soy así y para cambiarme hay que arrancarme la cabeza señores super duro el coro super duro el coro con muchísimo sentido común gente yo ya no creo en sus promesas y mucho menos en la prensa a nadie le debo obediencia aquí soy así y para cambiarme hay que arrancarme la cabeza aquí se viene y miren qué coro que arrancarme la cabeza lo que aquí viene el aldo durísimo yo voy a seguir haciendo rata que se asfixien con la ficción ponme a la televisión la puedes enterrar que me voy a cagar en su canción soy el botón que en cada canción te ofende cómo crees que puedes ayudar a una juventud que tú no entiendes no te das cuenta que esta revolución depende de la generación que callar sin razón pretende diablo diablo señores oigan cómo dice eso soy el bocón que en cada canción te ofende cómo crees que puedes ayudar a una juventud que tú no entiendes no te das cuenta que esta revolución depende de la generación que callar sin razón pretendes mira qué duro sea tú no te das cuenta que la revolución depende de la generación que tratas de callar sin razón dios pero qué duro loco qué mensaje pero qué duro le dio qué duro le dio al gobierno con esa vuelta miren hoy venden una imagen de esta isla falsa turista vengan a cuba siéntase como en su casa del epaca disfrute vacilen baradero tropicana hagan todo lo que no puede hacer la población cubana señores un trasfondo muy 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 triste la verdad me dicen gente que vive en cuba por favor déjenmelo saber porque ustedes saben que hay muchas cosas yo no he ido todavía no me ha no he tenido la oportunidad de visitar su país pero en algún momento poder hacerlo pero a mí me dicen que hay que ya están dejando que la gente que vive en cuba visite los hoteles porque a diferencia de república dominicana en cuba que estamos cerca en república dominicana un dominicano si trabaja si tiene su dinero hasta si compra estamos en el banco puede visitar un hotel y tiene los mismos derechos y cuidado que un turista porque nosotros acá también vendemos como que excursiones paseo y esto y cuando tú eres local te consideran y tú pagas con tu cédula dominicana pagas menos por algunos servicios que pueden ser hasta más caro para un turista en ojo con eso que si cuba llegar a tener esta misma libertad que tenemos nosotros en cuanto a disfrutar de su país le digo que la gente no se estaría yendo de cuba porque cuba es un país con un potencial increíble a nivel de turismo y todo eso así que sigamos escuchando gente sigamos escuchando y fuerza para ustedes muy delicado esta parte aquí jineterismo legal yo sé lo que son jineteros y jineteras señores dicen el para el que no lo sabe que el que no es cubano que está viendo esto un jinetero viene siendo alguien que practica la profesión más vieja del mundo en donde una persona a cambio de dinero y presta un placer o presta un favor más o menos del índole sexual y esto es para decir lo que no sé si youtube me va a descubrir diciéndolo pero este una más o menos una palabra de decirlo ha parado por la ley o sea jineterismo legal han parado por la ley aquí nadie mueve un dedo sin que lo sepa el rey guau qué buena rima dice si vuelven los cinco héroes y obama el bloqueo quita o yo voy a ver con quién cojones van a seguir la guerrita oh yeah esta nación necesita detenerse y convencerse que quererse y no querer ser lo que no es detenerse que mirarse y entenderse siempre verse en ese verso que nos eriza la piel ya sé que los chicos inmenso transito que recorren los caminos cuéntame por qué están chivas con mi vecino a mí no me interesa lo que piensa él se cree que revolución es tener un cuadro fidel ustedes saben una cosa gente que también hay mucha gente que o sea yo digo bueno coño tanta gente mal pero aún así estando tan mala gente que funciona con el gobierno aún así estando en precaria yo creo que ustedes me expliquen por ahí abajo yo sé que un tema que no me debo meter porque yo no este vídeo no es para eso sino porque bueno para analizar la música y disfrutársela pero también aquí mira como lo dice que hay chivatones o sea que hay gente que te vive cerca en el barrio y que si te ve haciendo algo una protesta algo va y se lo chivatea alguien del gobierno para joderte o sea eso yo no lo puedo entender explíquenme eso es que le dan comida es que le dan dinero que por cómo es que funciona ese sistema déjeme saber esa vuelta de los chivatones ok 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 entonces esto es que le aseguran la comida por chivato bueno lo que yo puedo entender ok ok que hay comunistas que tienen otros unas preferencias y tienen algunos lujos que no tienen la gente que está en contra de esta vuelta danes planes nene nana macota macota money manzana acá de que en la habana con propiedades legales después dicen en el noticiero que somos iguales pero nada yo te invito a conocer mi habana sin que eusebio te enseñe lo que a ellos le da la gana pobre no más que otra figura decorativa otra marioneta en vida dirigida desde arriba el kit kiriki suena y el tic kirikero dice hermosa mañana para engañar a los pioneros caballero no es que quiera faltarle respeto pero es que muchos de sus conceptos están obsoletos y lamentablemente la gente no está manipulable gracias al internet ya los canales por cable ha sido mucho el cable cable coño hablen de por qué aquí todo está en inestable alimentación agricultura administración y cultura que cantidad de bastura un folletico que hablan muy duro muy duro al dos gente demasiado duro yo le digo una cosa yo creo que actualmente algo no puede pisar cuba que el gobierno se dé cuenta porque lo amarran allá mismo lo que este hombre le da duro de una libertad que aquí en cuba no hay siempre se está hablando de los malos del norte que si bush que si bin laden que si sus consortes que si estos que si los otros que si los capotes y ni una tribuna abierta para hablar sobre el transporte en el deporte cada día vamos más para atrás porque aquí es la eterna olimpiada de la cabrona empiezan siendo héroes medallistas consagrados y terminan tomando guafalina en la esquina sentado lo que quiere que arrancarme la voz va a seguir manteniendo las imágenes de dios todos saben que realmente tú eres un monstruo feroz que nos complica a entender que 10 más 4 son 2 recaditos no así no se vale y tú sabes que en tu cita se puede a seguir haciendo lo que me salen los timbales te lo juro por mi madrecita wey ya el 70 las 26 mira ya esto no lo pueden parar tu sabes en cuantas casas en cuantos centros de trabajo se escucha esta música no lo sabe verdad camina camina llénate de valor y camina por las calles y pregunta por nosotros durísimo pregunta durísimo ahora no les tengo miedo donde no les tengo miedo ni pinga no me van a hacer ni pinga oíste era muy muy duro el tema señores el álbum moliendo chatarra señora aquí tienen que haber varias música dura dios dios señores cada vez que escucho un tema de algo como que me coño me traslado bro demasiado duro gente demasiado duro sí la verdad que no hay desperdicio gente demasiado duro el tema muchísimas gracias que me lo recomiendo que manito cal y cuba así que nada mi gente ha sido una petición si quieres que te menciones y quieres que que por cierto de reacciones acá a tu tema por favor escríbeme por instagram también chicos le voy a pedir un favor yo subo aquí también algunas músicas que no todas pertenecen a aldo el aldeano claro está ustedes saben que acá en este canal tenemos bastantes compromisos comerciales porque de esto es que comemos en tico en esto esto es un trabajo y ustedes me ayudan a divertirme también a traerle nueva música hay unos videitos por ahí que lo subí uno hace que visini que es un artista dominicano por favor vayan por allá y denle un like denme el apoyo ahí apóyenme ahí y también tengo otro temita ahí que también lo subí de un chamaco que se llama baritón muy duro de chile son son temitas que yo subo por acá por el canal si ustedes por favor me pueden apoyar dándole un pequeño like a esos temas por mí haganlo por mí por jonathan ventura y de paso si le gusta la música se la disfrutan también así que un saludo muy especial para toda esa gente que me apoya que me quiere ya tenemos más de un año reaccionando y trayéndole contenido a ustedes cada semana así que nada los amo y gracias por esos 50 mil suscriptores que somos a la hora que estoy subiendo este vídeo vamos allá rompelo y gracias a todos